¿Qué es el presidente del viernes? ¿Qué puede ser el presidente después de López Obrador? Qué difícil la decerca. La cantidad de poder que se le dio a Morena y a Claudia no parece que el presidente está cediéndolo rápidamente ni fácil. O sea, creo que a mí me parece que el hecho de que él insista en septiembre y no le dé a Claudia ya la posibilidad de agarrar las riendas del país y decidir cuáles son los ritmos, etc. Es una especie de disputa interna que me parece extraordinariamente injusta para Claudia. O sea, sí tengo que decir, el presidente tendría que darle a Claudia Sheinbaum ese espacio. traen las mayorías para probar lo que haya falta, pero que Claudia agarre el país, calibre los riesgos y pueda decidir darle ruta a un proceso de reformas que por lo menos le subieron el peso a no sé cuánto y la bolsa se cayó a no sé qué. O sea, tienen que volver a adquirir, y de nuevo digo, ya no son las certezas del sistema de división de poderes y la democracia, son otro tipo de certidumbres, de autocontención, de dirección, de control, de que no se desparrame demasiado el poder. Eso, a mí me daría mucho gusto que Claudia lo pudiera hacer. No estoy diciendo que apruebe o no las reformas, solamente creo que le toca a ella y ya no al presidente. Pero, a ver, está difícil. Mira, dos cosas rápido. Primero, todas las transiciones han sido muy complicadas. Sí, sí, sí. Las únicas que no fueron complicadas realmente fueron de López Mateos a Díaz Ordaz, porque Díaz Ordaz gobernaba desde antes. Sí, por la enfermedad de López Mateos. Echeverría, López Portillo, de la Madrid, Salinas de la Madrid no fue tan complicada, aunque hubo la devaluación de 87. Sí, sí, claro. Y en la elección de 88 no fueron asuntos menores y fueron propios de la sucesión. Luego, las de la transición menos, es decir, de Cedillo a Fox, de Fox a Calderón. Pero, ¿qué te parece Salina Cedillo? Bueno, Salina, esa fue la peor de todas. Pero, entonces, siempre han sido difíciles y no me extraña que en esta ocasión sean difíciles también. El problema es que yo creo que López Obrador simplemente no tiene la vocación para comportarse como en las reglas anteriores se suponía que se comportaba el saliente, que es lo que dice Ana Laura, dejarle su espacio a la nueva. El problema, él no está en su ADN a hacer eso. Él va a gobernar hasta el último día, como un poco fue Carlos Salinas, un poquito. Sobre todo ya en noviembre, que se complicaron muchísimo las cosas de aquel año. Entonces, yo creo que es bastante... ¿Sabes cuál estuvo facilitar? Peña, López Obrador. Bueno, porque abdicó. Y un poco como López Mateos. No estaba enfermo, Peña. Estaba muy bien. Se desapareció. Se desapareció, pero abdicó antes. Eso pasa en Argentina, ha pasado legalmente varias veces. Alfonsín abdicó en favor de Menem antes de terminar su periodo. Héctor, uno y un minuto. Yo creo que por lo pronto lo que el presidente le está diciendo a Claudia Sheinbaum, yo soy el presidente todavía y lo voy a hacer hasta el último día. Es lo primero que le está diciendo. Sí. Lo segundo que le está diciendo es, cuando ya no sea presidente, desde luego que voy a atender una llamada tuya. Y tendré también mi derecho a disentir. Sí, sí. Es decir, no necesariamente me voy a quedar callado. Y el tercer mensaje importantísimo para mí es, y mis tres hijos van a seguir haciendo política. ¿Ya? ¿Ya qué? A ver, Rupín. O sea, a mí... Bueno, pues, que va a sus tres hijos van a seguir haciendo política. Tú dime si no hay en eso un cierto toque, bueno, de nepotismo y de un cierto toque dinástico. ¿De quién? Es que el tema es de quién es el... Te los estoy encargando. ¿De quién es el movimiento, el movimiento de regeneración nacional? ¿No? Ese es el... ¿Quién lo va a controlar esto? Javier. Yo te diría que esta es una transición de poder muy distinta a todas. Tal vez un poco parecida a la de la Madrid-Salinas, pero muy distinta a todas. Incluso Fox-Calderón. Calderón se reveló en contra de Fox, le renunció, fue la oposición de Fox dentro del PAN, etcétera, etcétera. Pero aquí yo creo que dada la candidata que ganó, que es Claudia de Morena, la relación de López Obrador con Claudia, etcétera, etcétera, estamos hablando de una supuesta continuidad, de consenso absoluto, vamos a decir, en el fondo de la Cuarta Transformación. ¿Exactamente cómo debería de eso reflejarse en la transición? Pues no sé, pero pueden inventar algo. Me queda clarísimo que el perfil y la personalidad de López Obrador están haciendo esto muy difícil. Pero es difícil compararla a cualquier otra tradición para mí. Tienes razón. Pues sí, sí, va a ser. Yo creo, insisto, no creo que se vaya a pelear Claudia con López Obrador. Desde luego, antes de ponerse la banda e incluso después será difícil para ella esa separación. Hace parte del debate político que vamos a estar dando, esperemos, aquí en Es la Hora de Opinar. Gracias, Ana Laura, gracias Héctor, Jorge, Javier. Gracias a usted. Muy buenas noches. Gracias. Gracias.